Por favor, Ñeñeco, y esos ladridos. No, 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 es que estoy en plan de indio. Jao, jao, jefe. Dándote tu respeto. Mereces respeto, jao. Bueno, bueno, aquí estoy con la primera parejita. Ya usted anunció de dónde vienen las parejas y cuáles son. Estos son los Pérez, que vienen desde el ensanche Espaillat. De pa' allá lejos, de pa' allá. Sí, no, Espaillat. Espaillat, botado, tú no has ido. No, no, eso no queda tan lejos. Pues pa' acá, entonces. Eso queda bastante cerca de aquí, de nuestro canal. ¿Su nombre cuál es? Carmen Medina. Carmen, ¿y su esposo cómo se llama? Luis Armando Pérez Puello. ¿Y dónde conociste a Luis Armando? En los bomberos. ¿En los bomberos? ¿En el cuerpo de bomberos? Sí, de Santo Domingo. ¿En el cuerpo de bomberos de Santo Domingo? ¿Quién se estaba quemando? Bueno, ninguno de los dos. Simplemente me senté a un parque y él fue enamorándome y yo lo acepté. ¡Ajá! ¡Ajá, bueno! Él la vio fogosa que él fue a... Algo y algo pasó. Él dio algo. Tú estabas viendo que se estaba quemando algo. No, yo vi esa mujer muy preocupada con su nieta. ¿Con su nieta? Yo estaba vestido de verde uniformado. Ah, porque tú eres bombero. Sí. Oh. Y yo le digo conmigo, coño, no es esa mujer que está allá. Yo no quiero ir. Vamos, ven. Me lo senté al lado. Dice ella, mira este maldito vico. Digo yo... Te maldijo la vicura. No, acá me maldijo. ¿Y cómo tú te diste cuenta que él tenía los ojos de esa manera tan particular? Porque yo estaba de espalda y cuando no lo mire de reo no me gustó. Y tú te sentaste. Tenía la mirada perdida. Me senté al lado de maldad. De maldad. Y como no era la primera vez que te decían así. No. Tú estás acostumbrado. Estaba con la nieta, la nieta. La nieta, ella tenía nieta. Y que, mami, quiero manzana. Yo veo una manzana en un tío ciclo. Tenía cuarto. Coño, quiero manzana. Fui y le compré 10 pesos de manzana. Le compraste 10. De manzana de oro, ¿verdad? Sí, sí, manzana de oro. Ah, porque 10 pesos de manzana. Después yo comí la manzana y veo un cañero. Ajá. Digo, mami, ¿quieres caña? Mami a la niña. Sí. A la chiquita. Sí. ¿Quieres caña? Tú mamiate a la niña. Le compré caña. Le compraste caña. ¿Y la abuela qué decía? Nada, se quedó callada. Ajá. ¿Y qué más? Después de la manzana, a comer caña. Sí. ¿Y qué pasó después de eso? Cuando tú viste que este hombre estaba brindándole a tu nieta frutas, ¿qué tú pensaste? Bueno, quería ponerme brava, pero después yo dije a un niño y ella, inocente, me quedé tranquila y le dije a él que no le compré más nada porque me estaba sintiendo ya molesta. ¿Ya tú te sentías...? Ajá, ya creía que me estaba acusando, me estaba tratando mal o algo, no sé. Sí, puede tener que... Pero después siguió hablando y pues vi que no era mala persona y empecé a hablar con él normal. ¿Y cómo te diste cuenta que él no era un atracador, que él estaba vestido de bombero? Ajá. Ya. Ella le dio la mirada perdida, sí. Bueno, el uniforme por lo menos te permitió hablar con él. Sí. Ya. Yo dije, bueno, es una persona seria porque está vestido con cintitucional. Exacto. Y entonces seguiste hablando con él. ¿Y cuál? ¿Y qué te preguntó él? No, él me preguntó que dónde yo vivía. Yo le dije que yo vivía en el Insánchez, para allá. Ajá. Y me preguntó el número de mi casa, yo le dije. ¿También? Me pidió mi teléfono. ¿También? ¿Y se lo viste? Ajá. ¿Y tú andabas con una nieta, cierto? Sí. ¿Esa es una nieta tuya? Ajá. Ya. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Tres. ¿Tres hijos y cuántos nietos? Uno. ¿Y hace qué tiempo de ese encuentro de amor de usted? Seis años. ¿Seis años? ¿Hace seis años? ¿Tú estabas soltera? Vivía con tus hijas y tus nietos. Ajá. Ya. Pero eso es que fue diez pesos de manzana. Hace seis años, diez pesos de manzana. Así mismo es. Tú dijiste fruta ahorita, Guilo. ¿La caña es una fruta, la caña? Son frutas, claro. ¿Qué? La caña es una fruta. Yo pensaba que son un tubérculo. No, no, no. Los tubérculos son los que se dan por debajo de la tierra. Por abajo, así que se da la caña. Los frutos. No, la caña se da arriba. ¿Arriba? Claro. A vos vas a tener que ir a ver la caña. Vaya a ver las cañas, los cultivos de caña. ¿Y el jugo de caña? Ya, no entremos en esos detalles. Eso tiene también. Entonces, cuando te dio el teléfono, te dio la dirección, ¿qué hiciste? Sigimos hablando. Después, le invité a Megacentro. ¿La invitaste? Con la hija de ella. También. Y el esposo. Pero muy espléndido, Guilo. Pero, Ññeñeco. Y el señor caña le voy a poner. Ayer le compré una vaina de manzana, como de 10 manzanas. Ajá. Y ahí seguimos hablando. Porque lo tuyo es fruta, amor frutal. Pues seguimos hablando, vino un besito. Oh, ese día. Digo, ya está ganado ya el terreno. Oh, ¿y cómo tú le das un besito el primer día que salen? No fue el primer día. ¿El día que él te invitó a Megacentro? Fue como a la semana. Pero exacto, pero a la semana de haberse conocido. Exacto. Ya a la semana, ¿ya tú estabas besando al hombre de la fruta? Estaba comiendo caña. Él me dio un besito, a mí no yo ahí. Ah, ¿un besito dónde? ¿En la nariz, en la frente o en la boca? En la mejilla. En la mejilla. Ah, pero un besito en la mejilla. ¿Cómo que en la mejilla? Con un besito en la mejilla. Claro. ¿Y cuándo vino el beso en la boca? Él le come caña. ¿Cuándo vino como en la boca? Como a los dos meses. A los dos meses. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaban ustedes cuando tú lo besaste en la boca? Nos estábamos casando. ¿Se estaban casando? ¿Qué? ¿A los dos meses? ¿Se estaban casando? Pero espérate, pero no puede. Déjame ver. Ah, pues son locos. No, pero no. Hasta con aros de matrimonio y todo. Ah, pues es loco el tipo. No. ¿Y qué pasó que a los dos meses ustedes se decidieron casar? Nada. Vi que él era un hombre sincero, un hombre de hogar, trabajador. Bombero. Bombero que podía ayudarme en un caso de emergencia. De emergencia. Cualquier fuego te lo apagaban. Que te apagase el fuego. Sí. ¿Y cuándo tú le propones matrimonio y tan rápido así? ¿Qué pasó? Al ocho meses. Ya dice que a los dos meses. A los dos meses. Ok. ¿Cuándo tú le propones? ¿Por qué tú le propones matrimonio tan rápido? Porque me gustaba. Y estaba enamorado. ¿Por eso? Claro. Ya no. Simple y sencillamente. Y ella te dijo que sí. Te gustaba, ya no. ¿Y dónde? ¿Qué hiciste? Ella vivía con sus hijos. ¿Y qué tú hiciste? Nada. ¿Hicieron una boda? Sí. ¿Dónde celebraron esa boda? Bueno, nos fuimos para Barahona. ¿Se casaron en Barahona? Nos casamos aquí y nos fuimos para Barahona. Ok. ¿Y por qué nos casamos? Ok. ¿Y dónde la celebraron? ¿Hicieron una fiesta? Nos fuimos para San Rafael. Pero hicieron una fiesta aquí. Hicimos una fiesta aquí y luego nos fuimos para San Rafael. Ah, pero celebraron la boda. Sí. ¿Y quién compró el bizcocho? Mi esposa. Él. ¿Y la bebida quién la compró? Los padrinos. Y... ¡Ah! Pa' eso son los padrinos. Ay, ay, ay. Los padrinos son pa' eso. Y entonces, de allá pa' acá, ¿dónde se quedaron a vivir? No, cuando estábamos allá, nosotros dejamos una habitación espada para casarnos, mudarnos. Y mudarse solos. Ajá, nos mudamos solos. Ya. Y luego vimos que era muy pequeña y buscamos una casa grande para todos. Y ahora están todos viviendo con ustedes. Ahora vivimos todos juntos. ¡Qué bueno! Vamos a ver la foto de la familia. Mientras los pere, esta parejita que apenas tiene seis años de casado, van a posición de juego. Por favor, pasen a posición de juego. Les cuento hoy qué tienen que hacer en el primer desafío. Pasar la mayor cantidad de manzanas en pareja, desde este recipiente hasta este otro. La única cosa que no pueden ponerle la mano nada más que para ponérsela en la boca. Se la colocan en la boca de él y la boca de ellos. Y besando la manzana sin morderla, tienen que pasarla de un lado a otro. La parejita que pasa la mayor cantidad de manzanas, consigue cuatro puntos. La segunda tres y la próxima dos puntos. Ya saben, están listos y el tiempo corre. ¿Qué tiempo tenemos para esto, Ñeñeco? ¡Un minuto! Y tenemos un minuto entonces y corre cuando diga la palabra bien. ¡Un, dos, bien! ¡Corre el tiempo! Ahí van. Y ahí son los, esos son los pere que vienen, vinieron desde el ensanche para allá a pasar manzanas. Vienen con muchísima calma y dijeron que vamos a hacer la manzana. Y llegaron allá, la vaina que es chiquita. ¡Ay! Pero entraron la primera. ¡Ya suéltese! ¡Ay! ¡Siguieron besándose! Ellos estaban besándose. ¡Oh! Por un instante el besuqueo. Ellos iban a venir besándose allá para acá. ¡Y luego! ¡Ay! Y van besando la manzana. Por eso que le va tan bien. Mira lo bien que pasa en eso. Ellos como que se conocen muy bien. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Pero es en chulería full que ellos están! ¡Ellos siguen besándose! ¡Pero el bombero está enamorado de su... ¡Es muy notable! ¡Es muy notable! ¡Ay! ¡Pero el bombero quiere mucho a la dama! ¡Es un minuto! ¡Ay! ¡Pero qué chulera! ¡Pero sí, así! ¡Si ellos quieren pueden perder! ¡Yo parece que no importa eso! ¡Ya, tres pito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver el tiempo! ¡Eso! ¡El tiempo como vas a beber! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Yo creo que le da tiempo para otro besito! ¡A ver! ¡Le da tiempo para otro besito! ¡Vamos a la clave! ¡Eso! ¡Y guapete! ¡Eso! ¡Y tiempo! ¡Vemos en la repetición del beso que hay en pantalla! ¡Y lo vemos en la repetición! ¡Como comenzaron ellos a pasar todas las manzanas! ¡Una por una con muchísima calma! ¡Y veían! ¡Ya guapete! ¡Besito uno! ¡Guapete! ¡Ay! ¡El segundo besito! ¡Ay! ¡Pero cuánto tiempo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco besitos en un minuto! ¡Hicieron cinco manzanas!